¿Por qué nos gusta tanto el verano? Es súper divertido ¡Alucinante! ¡Una auténtica pasada! Es lo que siempre he soñado Es un bastón de fuego Es encantador La verdad, esto es bastante relajante Criaturas extrañas, actividad paranormal Picket y el resto de su familia loca Peleas de sapos, boxeo de serpientes Esto es lo que llaman cumplir tu sueño Oh, agarraos bien Hoy a partir de las 9 y 20 Necesito que vengas corriendo hasta aquí y que te unas a la diversión Disfrutamos del verano en Disney Channel